Pégase un poquito más, pégase un poquito más ¡Ey! 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 ¡La O de los Andes! ¡Sigo presentando! ¡A la mamá, no! ¡Y a la suventura! ¡Voy a cañar con la familia! ¡Con su viejor! ¡Ey, la papá! ¡Y que sigamos éxitos! ¡Que sigan la alemía! ¡Vamos ahí! ¡Gracias a todas las instituciones, actividades públicas y privadas! ¡Que hoy nos formen con su presencia! ¡Agradecidos eternamente! ¡Viva los hermanos Rafael Díaz! Una mañana de mayo te fuiste Elvita mía, madrecita linda Los ángeles del cielo bajaron Al verte a ti, dormida te llevaron ¡Nunca, nunca, nunca, nunca te olvidaremos! ¡Otra vez, muchachos! ¡Siempre, siempre, 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 te recordaremos Pero en el cielo nos encontraremos Mamita linda, mamita linda de mi corazón Pero en el cielo nos encontraremos Elvita mía, madrecita mía, madrecita linda Y solamente arrecita linda de mi corazón A las que no lo tenemos Vida del cielo nos cubre con su monta la bendición de la señora Vida Díaz Largoz Y para ti, Lidia, quita linda, siempre viva, presencia, orquíada, morida ¡Vamos, vamos! ¡Ey! 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 El señor María Flores Alarcón Arnaldo Moralma, amigos de toda la vida El día negra ¡Adi Capazio! ¡Ey! 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 ¡Ey ¡Muévase, muévase, muévase, muévase! ¡Arribita, arribita, arribita, arribita! ¡Vamos ahora! ¡Con bandas, con bandas, con bandas, con bandas! ¡Muévase, tiburita! ¡Vamos, ven las c짜quillas! ¡Eso sí, eso sí, eso sí! ¡Laquén regal, chinga, chinga! ¡Chas, chas, 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 chas! ¡Lala, lala, 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 lala! ¡Ceita, cheita, 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 huila! ¡Vamos, vamos, vamos! Para la gente de Montaño, 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 para la gente de Pascu, arriba la gente de Pujimac. Es el primer concierto de la gran banda orquesta, es juventud de Guayacayán, que bacán, que bacán, que bacán. La gran familia. ¡Edgar Rafael! Esto sí que hace tener sed, ¿verdad? Una cervecina para seguir gozando.